Más de Verdin de hace casa Y en esta vuelta Estamos ¿Quiénes estamos? Buenas noches, buenas noches Aquí como Cada dos miércoles A ver, nada más quiero saber si Déjame ver, déjame ver Me estás escuchando, Jan, ¿verdad? Sí, te escucho muy bien En los comentarios Llegaron a tiempo, sí, sí, hay un montón de gente que llegó a tiempo Nada más me avisan si me están Escuchando que al principio Yo, Jan sí me escucha Pero es por el otro programa Pero no sé si en el en vivo Está saliendo Mi voz Aquí nada más para estar clarita De que me están Escuchando Y podemos seguir entonces Porque hoy está A ver, oye Oye, sí, sí, ya Perfecto Oye, mira Llegó la Bueno Tía de Benny Tenemos Tenemos que que quejarnos Benny no está a tiempo Hoy Pero eso se debe porque el pobrecito Lo tienen trabajando como loco Hoy Miren la hora que es Lo están Lo están haciendo sudar Sudar la gota gorda Pero bienvenido que debe estar ese señor hoy en día Así que hoy Por un momento Porque él sí nos dijo que dentro de un rato Él se iba Se iba a meter al programa Vamos a ver si cumple Lo que dice Así que por el momento Estamos nosotros solos Estamos apoderados del programa El programa pre-navideño Por ahí pronto Van a comenzar a volar Las roscas de pan Y vamos a estar tomando romponche Puro cuento Ni roscas de pan Ni romponche Ey Si alguien quiere Se quiere apiadar de mí Y regalarme un poquito de pan Me avisan Me chatean Y yo les mando la dirección A ver si llega el El pancito A ver Cuéntanos Jan ¿Qué tenemos para hoy? Mientras aquí yo pongo los saluditos De los amigos de siempre Bueno Para la noche de hoy Luego de ese Domingo intenso De pajareo Acá en el lado pacífico De lo que era La antigua zona del canal Durante el conteo navideño De navidad Pues lo que vamos a mostrarles Esencialmente lo que vimos Lo que se registró Y algunas vivencias Que varios de los grupos Que participaron Tuvieron ese día Así que vamos a revivir Algunos momentos Aquí en la noche de hoy Bueno Sí Vamos Sí Hoy el programa Está un poco Muy muy bien Enfocado A la tradición Que siempre ha tenido Su ciudad de Panamá Que son los Conteos navideños De aves Este sería El conteo Número 51 Pero ojo Que eso lo estamos revisando Porque han salido Documentos Antiguos Que nos indican Que probablemente No es El número 51 Probablemente Es el número 50 Imagínense Una cosa así Así que Por ahí anda Pero son un pocotón Son un pocotón de años Un añito menos Un añito más Es un pocotón de años Que se han estado haciendo Los conteos Y lo más importante Es Que no ha habido Ni invasión Ni pandemia Que haya parado A los pajareros De salir A contar Las aves Y cumplir Con la misión De documentar El estado De conservación No solamente De las aves Sino también De los sitios Así que Si bien este año No tuvimos un montón De gente Participando Si hubo participación Y eso es lo que Vamos a ver un poco Y también Vamos a exhortarlos A que participen En los próximos conteos Siempre y cuando Tomando todas las medidas De precaución Y siguiendo pues Las medidas De las autoridades En cuanto a Cuando si se puede salir Y cuando no se puede salir Así que A ver Tenemos aquí Algunos mensajitos Aquí Gerti Gerti creo que Nos saluda Desde Amador Michelle Debe hacer un frío Por allá Muy grande Frío Frío En la altiva Chiricana A ver Y Natalie Llegaste Natalie Nos echaron Muchos cuentos Muy buenos Del pajareo Que tuvieron Este fin de semana El domingo Acá está La amiga Yasmín Yasmín Tenemos que hablar Contigo Hoy Tenemos un documento De Innatural Hispanamá Y está Ranqueada Ahora en un rato Cuando se acaba esto Nos chateamos Porque me gustó Ver que Vamos bien Vamos bien Vamos bien Así que Hola Yesenia Yesenia Hay que salir a pajarear Con Yesenia Cuando todo esto Mejore un poco Acá Nancy Ahora Ahora vamos a ver Las fotos De Nancy Nancy Y Kent Ahí están En el valle Qué envidia Por ahí ya también Supe que otro pajarero amigo Anda por el valle Mientras uno acá Se va a quedar en casa Tratando de ver si alguien le regala un poquito de rosca de pan Otros Anda en el valle De a todo Qué rico Hola Eduarda Hola Hola Jorge Medina Llegaste Ahora Ahora tenemos algo para ti Jorge No te vayas No te vayas Sí Sí Y no Nathalie Nathalie nos está preguntando Si este es el último Verde Desde casa Casualmente Estaba hablando con Jan Hace un ratito Y Como vamos a estar Cerrados el domingo Vamos a ver si Sí 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 se puede Si vuelven los domingos De Bollo De maíz nuevo Para que les dé envidia A todos ustedes Sí Porque ya me llegaron los bollos hoy Así que sí El domingo Hacemos programa Y lo anunciamos el sábado Aquí me van a ver comiendo Bollo de maíz nuevo De desayuno Con huevito frito Consumiendo lo local Ok Vamos a ver Qué es Lo que Tenemos Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos La gente vino a ver pajaritos Nos va a estar oyendo cuentos De bollos Y Y que Rosabel quiere Rosca De navidad Ahí va A ver Dónde están los pájaros Aquí está A ver Jan Vamos a conversarles Un poco De los pajaritos Y Aquí va La primera Slide Aquí Específicamente Vamos a hablar De lo que Encontramos En el conteo Del domingo Recuerden que En el panamá central En lo que es el área Canal Hay tres conteos Y hay otros dos más En otras partes del país Pero el domingo Fue el conteo Navideño Del pacífico Diga De sí Central Pacífico Nos enredamos Este año Pero ok Pacífico Exacto Y bueno Ahí donde está El círculo rojo Esencialmente Es lo que Es el área Cubierta por el conteo Un área De aproximadamente De 30 kilómetros De diámetro Que incluye De hecho Varias áreas Importantes De aves En Panamá Aquí podemos ver Que se incluye Bahía de Panamá La ribera oeste Del canal El parque natural Metropolitano El parque nacional Camino de cruces La esquinita Del parque nacional Soberanía Donde está El camino de plantación El canopy tower Y es un conteo Bastante diverso Si lo vemos En parte de hábitat Hay bosque Hay herbasales Hay áreas urbanas Parques Áreas suburbanas También Y costa Que de hecho Es Parte De la forma En que se organiza Se intenta Que los grupos Cubran la mayor parte De los hábitats Posibles En este conteo Así que bueno Más o menos Es como dijo Rosabel La participación Este año Estuvo un poco Mermada Por la pandemia Pero aún así Hubo gente Que salió A pasarear Y que reportó Y que tomó fotos Y que la pasó muy bien Y aquí vamos a ver Algunos de los protagonistas Siguiendo las recomendaciones De las autoridades De salud Pues esencialmente Me mantuve solamente Mi burbuja domiciliaria Ahí estoy con mi familia Buscando aves En lo que era El área costera Del oeste De la ribera oeste Del canal Gracias a Los amigos Del Hotel Dreams Que como siempre Pues apoyan Las actividades Aurobón Y nos permitieron En ese momento Pues buscaran Unas especies claves Para el conteo Pero varias otras personas Participaron No solamente nosotros Sí, sí, sí Y lo bueno Del hotel Este hotel Que queda Por ahí Por el área De Veracruz Llegando a Veracruz El Dreams Antes se llamaba Playa Bonita Es que No solamente Sus directivos Nos permiten Hacer Los conteos De navidad Sino también Ir a ver aves Levantar información De aves allá Chévere Es que también Incluso el personal Está Le gusta Y nos colabora Y aquí pues Un mensaje Y un saludito Especial A Alex Cartas Que siempre anda Por ahí Muy motivado Y que de hecho Fue el que Ese día ¿Sabes? No sé si se Ese día Allá la veste Veste Toqué la mesa Y el perro pensó Que alguien estaba Tocando la puerta Ese día Él había salido De trabajar A las seis y media De la mañana Y cuando Le escribimos Ey, ya le faltan Estos pájaros Y que por allá están Él dijo Venga, venga Que acá yo lo atiendo Así que miren Qué chévere Ese es el tipo De colaboradores Sí, él estaba Con cámara Y todo Y agregó Especies a la lista Sí, no, no Él estaba emocionadísimo Así que Qué chévere Esto es parte De lo que uno Trata de hacer Ver pájaros Divertirse un poco Y que otros También aprendan Él en su Esquina Y acá Yang y su Burbuja familiar En su otra esquina Por suerte Es una playa Y ahí hay Bastante espacio Para que cada uno Ande por su esquina A ver Otros protagonistas Entre estos Otros protagonistas Están Camilo Y Darien Montañez Los hermanitos Montañeses Que Uff Ellos Tienen toda la vida De estar participando En los conteos Y esta foto Fue tomada Por allá Por el área De Summit Que es el área Tradicional Que les toca A ellos hacer Aquí voy a hablar De los protagonistas Después Entonces tú sigue Con los pájaros Aguanta Yo me metí De metiche Acá está Jean Jean Sinazac Bianca Analiza Y Domi Ahí estaban ellos También en su Burbuja familiar Ellos estuvieron Participando En varios sitios Ellos fueron A Diablo Ellos fueron Al Cerro Ancón Ellos fueron También a El Cosway Viendo a ver Que salía Porque No era que los pájaros Estaban muy Muy Que se dejaban ver La cosa Estaba medio dura Y el sol Que pegó Acá esta es una foto Que nos mandó Carla Y Rodney Ellos también Estuvieron Participando Ellos hicieron El Parque Metropolitano Hicieron Clayton Hicieron La Vía de la Amistad Y Esta no es una foto De ahí Del área Pero Esto es para Quienes Los que no saben Quienes son Ellos son Y ellos participaron Carla y Rodney Acá tenemos A El Team Joven Acompañado Con la Master Jedi Celeste Paiva Acompañó A los Jóvenes Roberto Bernal Y Natalie Milord Que entiendo Se divirtieron Bastante Viendo Los pájaros Que tiene El Parque Omar Ey señores El Parque Omar Tiene buenos pájaros Y ahora vamos a ver Algo de eso Así que Acá también Tratando siempre De mantener Las distancias Y A los amigos De El Canopy Tower Aquí tenemos A El primerito Que está aquí De frente Es Jorge Pineda Estaba Con Iwa Del Canopy Tower Estaban por Semáforo Hill ¿Cómo se dice eso En español? Cerro Semáforo Que es el cerro Que da Al Canopy Tower Y ellos Después que terminaron De pajarear En el Canopy Tower Venían bajando El cerro Y se encontraron Con Kent Y con Nancy Bien chévere Nancy y Kent Les tocó hacer El camino De plantación Pero Para variar Estaba lleno De gente En bicicleta Y eso En bicicleta Y pajareo Eso está Bien complicado Porque Como pueden ver Tú estás enfocando Los binoculares A los pájaros Y tú no estás viendo Cuando viene La bicicleta A atropellarme Y el sendero Es bien Angostito Así que Es súper complicado Hacer las dos cosas No es muy Compatible Pajarear Y un sendero De bicicletas Al mismo tiempo Es hasta peligroso ¿Perdón? Sí, verdad Espérense Sí, sí, sí Yo la vi Cuando yo estaba Montando la foto Y dije Yo quiero una mascarilla Sí A ver Quién escribe Quién escribe Y quién nos dice Qué pajarito Es el de la mascarilla De El amigo Jorge Pineda A ver si Alguien nos escribe Y se gana Un regalito Todavía no se gana Pero por ahí Vamos a ver Qué regalito Le vamos a dar Vamos a ver Primero que Nos diga Qué pajarito Es el de la mascarilla Se va a ganar Un regalito Esta noche Ok Seguimos A ver Oye La gente no sabe Y mira que dejé la foto ahí Aquí dice alguien Common Toddy Flycatcher Bueno Estoy asumiendo Que quiso decir Flycatcher Nada más puso Common Toddy A ver Jan Jan Aquí estoy Ya contestaron Ya contestaron Qué tú opinas Si ese es un Common Toddy Flycatcher O qué No 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 es un Common Toddy Flycatcher Ok Acá dice Jorge Medina Hay un detallito Sí 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 Yo vi Cuál era el detallito Pero Pero un pedazo del pájaro Parece un A mí también Sí Aquí dice Jorge Medina Que Ayala Pero no Pero nos están hablando En científico Déjense de eso Hombre Hablen en inglés Hombre Dice Jorge Medina Que es un Saltarín 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 Gorgí Gorgí ¿Qué? Gorgí dorado Gorgí Cuelli dorado Cuelli dorado Saltarín Cuelli dorado Entonces 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 Sí, sí, sí ¿Qué? No sé cómo Yo soy la única Que te veo No, definitivamente Es un saltarín Cuelli Manacus Vitelinos La El detalle Es Precisamente Las patitas Naranja Sí Sí El El patrón de color Es muy similar Al del Al del Common Toddy Fry Catcher O espatulilla Común Pero no tienen Las patitas Naranjas El pico De la espatulilla Como su nombre Lo indica Es un poco Distinto El jizguero menor El jizguero menor Tiene pico bicolor Y las patas También oscuras Ese detallito Nada más De las patas Es lo que lo hace Un saltarín Cuelli dorado Sí Ok Hey Jorge Está bien Te ganaste un premio Ya van Ya van dos premios Te le debo a este hombre Allá la vida Se le están Se me están acumulando Los premios Para este muchacho Vamos a tener que Ponerle un stop ahí Que no entre al programa Dios mío Que es esto Ok Seguimos Seguimos Que se nos acaba la noche Se supone que este programa Debe ser rápido A ver Y Ok Aquí no sale mi esposo Porque mi esposo Fue el que me tomó la foto Pero ese circulito ahí Esa soy yo Haciendo mi parte Del conteo En Paitilla En Marea baja Buscando Entre esas piedras Algunos playeros Que no salieron En Panamá Viejo Y Eso fue A pleno mediodía Cuando el sol Estaba Espectacularmente Caliente Así que Así es Que es Este mundo De El pajareo En conteo Hay que sudar La gota gorda Ok Antes de terminar No teníamos fotos De 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 otros participantes Estuvo también Participando Los amigos De De Clayton Estaba Edwin Campbell Estaba Ángel Samuela Estaba Marta Curti Estaba también Carlos Cruz Que ahora van a ver Unas fotos De él Quien más Quien más Se me queda Tal vez se me quede Alguien por ahí Pido disculpas Si se me olvida Alguien más Pero Ey Hay gente que no Está pensando en el selfie Está pensando en los pájaros Y eso está Súper chévere Así que No Por eso es que no Tengan fotos de ellos Porque ellos estaban Concentrados en los pájaros A ver ya Vamos a empezar Con la tanda De los pajaritos Que tuviste Y tú nos cuentas Donde los vistes Claro Claro Mi área Del conteo Fue como Le mencioné Las riberas La costa Del lado oeste Del canal Y bueno Y luego Cinta costera Que también es un buen lugar Para buscar Este pájaro Martín Pescador Grande Lo encontré De hecho En Farfán El área Del dique de Farfán Justo en el río Martín Pescador Esto es una hembra Miren el pecho azul Los machos tienen El rojo Le sube casi hasta el pecho Así que para que vean Que es una hembra Ahí en todo el río La siguiente especie De hecho Fue uno Yo diría De mis Highlights No esperaba encontrar Esta especie Esta fue una de las especies Que encontré En el jardín Del Hotel Dreams El antiguo playa bonita Un gavilán Sancom Y bueno Y ahí estaba posando Pero cuando lo vimos La primera vez El gavilán estaba Boca abajo De la rama Revisando Unas cavidades Yo pienso que probablemente Estaba buscando Colmenas O algunos bichitos Boca abajo Completamente Muy muy llamativa La forma en que se alimenta Este gavilán Y el nombre De Sancom Crane Es por las patas largas Que tiene Y bueno Estaba en la costa La verdad que varios De los objetivos Eran muchas De estas aves costeras Que son típicas De la ciudad de Panamá El pelícano pardo Es abundante Esta foto la tomé En la cinta costera Porque me gustó mucho El plumaje En el que está Está exhibiendo Su plumaje Alternativo O de reproducción Aquí en Panamá La temporada de reproducción De los pelícanos Es bastante extendida Y en la cinta costera También estaba Este gaviotín común Que de común De hecho En Panamá No es tan común El gaviotín común Excepto durante La migración Y es curioso Haberlo encontrado Todavía aquí en Panamá En diciembre Mediados de Bueno Ya finales de diciembre Tienen las patas rojas Y en esta foto No se nota muy bien Pero tiene bastante negro En las alas Un patrón Que lo distingue De otros saltarines De otros gaviotines Que son muy similares Habían dos Individuos En la cinta costera Bueno yo entonces Vi uno de ellos Pero no lo vi En la cinta costera Lo vi Fue en Paitilla Allá mientras Como vieron En la foto esa Que estaba tomando sol Como loca Bueno Allá había un grupito De gaviotas Y entre las gaviotas Estaba ese gaviotín Y al rato Llegaron un par De gallinazos Cabecirrojos Y espantaron A todos los pájaros Incluyendo al gaviotín Y el gaviotín Más nunca lo vi Así que cuidado Que se fue Para la cinta costera Y por eso es que Lo viste por allá Sí Se me viste Te lo mandé Pues Cortesía Los Los gallinazos Ajá Vamos para la próxima Y siguiendo Aquí estamos en orden Taxonómico O sea más o menos Las especies de la misma familia Van siguiendo su orden Esta es una de las Varias especies De gaviotas Que se encontraron Durante el conteo Y bueno Es una Una inmadura Para simplificarlo De una gaviota Dorsinegra menor Y esta foto Con esa sola foto No se puede identificar La cuestión fue que Nos quedamos viendo Y viendo el patrón De la cola Varias otras Para poder decir Que es una gaviota Dorsinegra menor Porque la gaviota Porque la gaviota dominicana O kelp gold En inglés Es muy similar En ese plumaje inmaduro Algunas de las cosas Que vimos aquí Es bueno La forma del pico En la dominicana Es más grueso La extensión De las alas Le da ese perfil Al ave Como alargado Porque tiene las alas Bastante largas Que se le extiende Más allá de la cola Para este plumaje Completamente Con una banda oscura Al final No completamente negra Como en la dominicana Así que bueno Ahí después Casi 15 minutos Tratando Viendo esta ave Fue que pudimos decir Que al final Era una gaviota Dorsinegra menor Que no es tan rara En Panamá Poco individuo Pero casi siempre sería ¿Dónde fue que la viste? Perdón Esta también fue En Cinta Costera ¿Ven que en la Cinta Costera Hacia el lado Que está Hacia Paitilla Cuando baja la marea Bueno Ahí se fue Una playa Que tiene arenas Y rocas Entonces Y fango También Entonces Ahí fue donde Se conjunto Con cientos De De gaviotas reidoras Que es la gaviota Más común De Panamá Ninguna De las gaviotas Cría en Panamá Pero la gaviota Reidoras Es la más común Y está todo el año A pesar de que Es una especie Migratoria Entonces Ahí estaba Junto con Un montón Más de especies Bueno Yo Vamos a tener Que intercambiar Fotos Porque yo Vi una Temprano en la mañana En Panamá Viejo Entonces No vaya a ser Que De Panamá Viejo La que yo vi Se vino Para acá A la cinta costera A coger Otros Otros Vientos Que es parte De lo que Hemos estado Viendo Después Después de años Estar Estudiando Aves En las playas Ahí ya Nos hemos Dado Nos hemos Dado cuenta Que a veces Te encuentras Una En Panamá Viejo Otro día Después te la encuentras Por Paitilla Después Otro día Te la encuentras En la cinta costera Y entonces Como que Se van Obvio Tienen alas Se mueven Porque no Pero Chévere ¿No? Y eso es parte De cuando tienen Anillos Pues es más fácil Ver eso ¿No? A ver Seguimos con la próxima Y bueno Parte De lo que Buscamos En la costa Son los Los playeros Los famosos Sandpipers Los famosos Playeritos Esta especie Muy Hay varias Que son muy similares Esta especie El playero Occidental La La forma De identificarlo En este caso Fue fácil Es por el largo Del pico Ese pico Que evidentemente Es más largo Que el largo De la cabeza Es bastante Sugestivo De Bueno Es indicativo Del playero Occidental Las hembras Lo tienen más largo Que los mayos Y de hecho Lo tienen Más largo La punta Curvada Hacia abajo No sé si En esta foto Logran ver Que la punta Del pico Del ave Que está Más hacia La izquierda Parecería que Estuviera doblado La mandíbula Inferior Vamos Vamos a hacer Un close up Pero antes De hacer un close up Aquí hay un par De preguntas Un par De preguntas Y un par De comentarios Antes Que se me van Apilando Los comentarios Sigan escribiendo Sigan escribiendo Que eso nos gusta Así sabemos Si no se están Aburriendo O si les gusta La cosa Mira aquí Jairo Chukarama Es la persona Aquí Vamos a poner De nuevo El comentario Él es Él es la persona Contacto Para el conteo De la comunidad Hunan El conteo Hunan En Puerto Lara Ellos van a hacer El conteo El 5 Si mal no recuerdo El 5 de enero Yo participé Hace El año pasado Fue Tan rápido pasó el tiempo O fue este año Ni me acuerdo Y fue chévere Porque tuve Tuve la oportunidad De ir con las Las chicas Me tocó un grupo De chicas allá Y ese En ese conteo Vi hasta un Yaguarundi Me cruzó por ahí Por el frente Ahí Foto y todo Video Bien pretty Así que Es algo diferente La comunidad Es bonita Y ahora Con la carretera Que está Que está Bastante buena Es una cosa Que se puede hacer Bastante rápido Acá también Estaba El Ida Aquí Iván Ortiz Preguntaba Sobre El conteo Central El conteo Central Como el domingo Era su día Lo pasamos Para el lunes Que no vamos A tener mucha Participación Porque es lunes Y hay gente Que trabaja Pero no nos Quedaba de otra Así que Iván Ojalá Pueda participar Puedas participar En el conteo Del Atlante Perdón Del central Que incluye El Gamboa Todas las áreas De Gamboa Y hay bastantes Buenos pajaritos Y aquí El Ida Nos está diciendo Que el conteo Volcán Ah Sí, claro Será el 28 Sí, sí, sí Claro El 28 Porque el 25 No podemos salir El 27 Nos tenemos que quedar Encerraditos Así que Bueno Eso era el par de anuncios Y seguimos hablando Del pico Que parece que es un pico chueco Pero no es ningún pico chueco Porque eso tiene su Comentario científico Ahí va Ah, bueno Sí, ahí está el close up Bueno Mira Es que el término científico A ver Me vas a tener que ayudar Rosabel Ajá Sí, 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 sí Hay rinco Cinesis distal Que en inglés es como que rincochi Ah, una cosa así toda rara Pero en español Así fue que lo llamamos Rinco cinesis distal Rinco cinesis distal Y bueno Hay varias especies De playeros Tienen esa capacidad De en las puntitas Del pico Poder así como Abrirlo Como que tiene Esa flexibilidad Que es como que ¿Cómo tú haces eso? Y bueno Eso Bueno Eso tiene su lógica Su aspecto científico Para aves que están en agua En ambientes acuáticos Eso les ayuda A tener menos resistencia Al agua Es una estrategia Para ellos A la hora de comer Porque con esa facilidad De esa punta flexible Ellos pueden atrapar Presas más rápido Así que Ahí está Que aprendieron No solamente los pajaritos Y cómo se llaman Sino también Parte de lo que es Su comportamiento Seguimos Oye Ese está feíto Otra de las especies Que De hecho Es parte De los objetivos De los targets De esa área De conteo Son los vuelvepiedras Los vuelvepiedras Son más especialistas De costas rocosas Pero mire Que aquí estaba Prácticamente En un En un Fangal Pero no creas La foto la tomé Estaba muy cerca De las rocas Como su nombre lo indica Esa forma Del pico Ligeramente curvado Hacia arriba Que parece casi Como una cuña Los ayuda precisamente A poder levantar Las piedras Revisar por debajo De las piedras En busca de alimentos Este plumaje Plumaje básico O plumaje De invierno O plumaje No reproductivo Estas son especies Que crían en el Ártico Y cuando es así Pues Sus plumajes Cambian a Usualmente En la mayor parte De las especies A plumajes Muchos más llamativos Acá Tenemos que conformarnos Muchas veces Con plumajes Muchos De colores Más 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 Sombríos Es como Nosotros Hemos aprendido Acá Identificarlas Pero esto Es una de las especies Que se torna De unos colores Muy bonitos Cuando ya está Rumbo a su migración Hacia el norte Nuevamente Oye Pero ese Estaba como Un flaco Está como No la está pasando Muy bien Ok Bueno En la isla pescadora Creo que hubo Bastantes registros En el conteo Pacífico El águila Pescadora Es de distribución Cosmopolita Hay en todo el mundo Excepto en Antártida Antártica Y Curiosamente Es una de las aves rapaces Con la mayor Taza de éxito A la hora de cazar De pescar En este caso Yo creo que Ver una Águila pescadora Con un pez En las garras Volando sobre la ciudad No es Una imagen rara Es una cosa Que nosotros vemos Con mucha frecuencia Y si Es muy exitosa Ha hecho que esté En todo el mundo Esta foto Fue en Farfán Esa donde la viste En Farfán Esa fue en Farfán La cinta costera Camino Ya de vuelta Vi una Vi una Que andaba por ahí Comiéndose un pececito Acá nos decía Cati Y Cecilia Que sí Los vuelvepiedras Rojizos Cuando Son Horriblemente Camuflajeadores Se Mimetizan Su bien Con las rocas Y no es tan fácil Encontrarlos Por eso Ustedes me vieron En la mitad De ese roquerío Ahí en Paitilla Buscando pájaros Porque Hay que Corretearlos Básicamente No solamente El vuelvepiedras Rojizos Sino las otras Especies de aves Playeras Porque con el plumaje Que vienen aquí A Panamá Que es un plumaje De invierno Que va Eso Se pierde Muy fácilmente A ver Seguimos acá Ah pero es que Tú dijiste Oye a ti te fue bien Ya Que chévere Este es uno De los targets De los objetivos Casualmente De esa costa De la ribera oeste Del canal O sea de hecho Dentro del conteo Probablemente Solamente en esa costa Que se encuentra Esta especie El hostero americano Esa fue la que Precisamente fuimos Al hotel A buscar Más tarde En el conteo Cuando regresé Por allá La encontré En Farfán También Y esa foto Es de Farfán Casualmente Pero en el hotel Había visto ya Una pareja Primero Esta especie Cría en Panamá Esta sí cría en Panamá Y casualmente Cría también En esa costa En la ribera oeste Del canal También la hemos Encontrado Anidando Mucho más al este Playa de Pacora Pero es una especie Muy llamativa Muy bulliciosa Aunque El domingo No la escuché Y siempre Siempre es Como quien dice Una de las cerecitas Una de las especies Que uno anda buscando Y cuando la encuentras Perfecto Uno siente como que Ha cumplido el trabajo ¿No? Emoción total Sí Hemos visto Bebecitos De esa especie Por allá Por allá Por el área De Pacora Bien bonitos A ver Ah Esto es Otra de las especies Pero hay que contarlos Este círculo Hay que contarlos Casualmente Yo creo que todos los años Me toca ver Una de las primeras cosas Que hago durante los conteos Del Pacífico Es que Casi que amanezco En la playa De Veracruz Y me toca ver Cómo bandadas Tras bandadas De estos Cormoranes Llegan volando Vienen desde El área de la ciudad Probablemente Desde el dormidero De Costa del Este Pero bandadas Inmensas Hasta dos mil Individuos He logrado contar Que se comienzan A alimentar Al frente de esa playa Entonces casi siempre Termino con conteos Bien altos De Cormoranes Neotropicales Durante el conteo Pacífico Esta es una hembra Los manchers Son completamente oscuros Completamente negros Acá mira Acá nos están Virgilio nos dijo Que en Los Santos Ha visto Los Ostreros Americanos Acá también Katy Cecilia Los ha visto En pareja Elida dice Que también Los ha visto En 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 Barqueta En el Golfo de Chiriquí Si son Hermosísimos Y es como tú dices Cuando bancan El cantito Que hacen Cuando van en vuelo Bien chévere Ok Si Virgilio Ese es el pato cuervo O pati cuervo Como se le conoce En Panamá Exacto Ese es el nombre Común en Panamá El pati cuervo El pato aguja Es la ninga La tijereta Es la fragata Tenemos Una serie De nombres Comunes Para Las especies De la costa Nombres criollos Ay Dios Y esta foto No fue Así Con el cielo Aqua Esa fui yo Cuando quise Arreglar La foto La dañé Pero era para que Pudieran ver Los colores De pájaros No miren No miren el cielo Por favor No pasó nada Ese día En el cielo Esta es una foto Que tomó Domi Él no tomó Muchas fotos Y bueno Nos compartió Esta Y bueno El tirano gris No es muy común Cuéntanos ya No, no, no La verdad es que No es común Es regular Pero siempre Lo vemos En muy pocos Números pequeños El tirano gris Es un migratorio Es un ave De distribución Particularmente Caribeña Y es curioso Porque cuando migra Hacia el sur En realidad En tierra firme En toda Centroamérica El único lugar Donde es regular Y relativamente Frecuente Es de Panamá central Hacia el este Hacia Sudamérica En el resto De Centroamérica De hecho En tierra firme Es un ave Bastante inusual Pues nosotros Tenemos esa suerte De tener ese visitante Invernal Nos visita todos los años Con cierta Con regularidad Y en algunos años Incluso puede ser Bastante frecuente El tirano gris Es un poco más grande Que el tirano tropical Común Tiene la cabeza Relativamente más grande Y bueno Evidentemente Los colores Muy distintos La cuestión es que Si lo ves así A contraluz Y dices Ah, un tirano tropical Te puedes llevar Una sorpresa Y en los conteos navideños Tienes que estar Viendo a todos Los individuos Aunque hayas visto Mil tiranos tropicales Tienes que voltear A ver el siguiente Porque puede que sea Otra especie Exactamente Oye, aquí hay una pregunta A ti De Yesenia Yesenia Quiere saber Dice Tus fotos reflejan Que es muy fácil El conteo ¿Cuántas horas Fue tu observación? A ver Cuenta, cuenta Este año Este año Mis horas de observación Fueron bastante menos Que lo que suelo hacer En parte Porque venía saliendo De turno Así que andaba Medio trasnochado Y estaba con mi familia También Yo terminé Como a las 3 de la tarde Comencé a las 7 Así que estamos hablando De que Como 8 horas 7 a 3 Sí, 8 horas Otros años Me voy 12 16 horas Por un lado Por todo Por todo el conteo Por todo el círculo De conteo Pero bueno Este año Fue un poco más calmado Las aves playeras Las aves costeras Son fáciles de fotografiar O sea Usualmente Están estáticas O sea No son tan ágiles Como otras especies Y por eso Es que le puedes tomar Esas fotos así O sea No son reinitas No son Tángaras Que están Moviéndose Uno Dentro del follaje Están en campo abierto Están posaditas Es más fácil Tomaré fotos Mira aquí Tenemos más comentarios Acá dice Jorge Que él también Ha visto los Otreros en Punta Chame Oye los otreros Están pegados Le gusta a gente Los otreros Que son bien bonitos Son lindos Sí En Punta Chame También están Y nos dice Gabriela Anderson Que ella ha visto A los Pato Cuervo Paticuervo Por ella Por Boquete Y en el Reservorio La Estrella Los Paticuervos Son bien Ellos andan Por todos Bien comunes Ellos andan Por todas partes Donde uno menos Se le espera Aquí hoy En Al Porque en un Riachuelito Había un Paticuervo Con la tortuga Y es como que ¿Tú qué haces aquí? Sí pues Le gusta Le gusta andar Por todas partes A ver Vamos para allá Entonces ahora Tenemos unas cuantas Fotitos de Jorge Recuerden Estos solamente Son unas cuantas Fotos La gente Estaba pajareando No era Día de tomar Fotografías Pero siempre Uno lleva la cámara Y se divierte Un poquito Tomando fotos Y las fotos No son de Mega calidad Las fotos Son más que nada Para Tener Un registro De que Se vio La especie Y todas estas fotos Muchas veces Lo que uno hace Es que cuando uno Sube las listas De Iber Por celular Después en la Comodidad De la casa Entonces uno Vuelve y se mete A Iber Ya va en la computadora Y comienza A subir las fotos Así es que Muchos de nosotros Hacemos Así es que me toca Hacer a mí Con las fotos Que yo tomé El domingo A ver Trobón Coliblanco Esto fue Él estuvo Pajareando En el área Del Cano Pitagüe Parque Nacional Soberanía Eso es lo que Mencionaba al inicio Que este es un círculo Bastante diverso Aunque Estrictamente Hablando Todo el círculo Está dentro Del lado pacífico De la vertiente Del pacífico Esos bosques De cerro Semáforo De plantación Son bosques Que tienen Una alta Influencia Del lado Caribe Entonces aquí Vamos a ver Algunas especies Que son Más típicas Del lado Caribe La divisora Continental Es muy baja Ustedes cuando Van camino Hacia Gamboa Pasan La divisora Continental Y no nos Damos ni cuenta Entonces Ese bosque Está muy Es muy típico Aves del Caribe El drogón coliblanco Es una de esas Especies típicas Del Caribe Y este es uno De los pocos sitios Del conteo Pacífico En donde se puede Registrar ¿Cómo sabemos Que es un drogón coliblanco? ¿Cómo sé que no es Un drogón enligado Por ejemplo El que antes Se llamaba Trogón violáceo El anillo ocular El anillo ocular Del drogón violáceo O enligado Es amarillo En los machos Y este es un macho Así que ese color Azuloso Celeste Es típico Pues del drogón Coliblanco No sé si lo escucharon Pero por voz También se puede Identificar Hay una especie Típica de Caribe A ver Están preguntando De los Círculos de conteo Ahorita Ahorita hablamos De eso Vamos a Deja de ver Porque tengo Una presentación Por ahí Pero No sé si la voy a Poder meter Ahora A ver Ajá Este es otro Trogo La parte pacífico Ah sí Este es otro Trogón Que aunque Si es Si lo tenemos Bastante metido En el lado pacífico Es más común En el lado caribe Que es el Trogón gorjinegro Aquí está Macho y hembra La hembra Es la que le da El nombre científico Trogón rufus Verán que tienen Ese dimorfismo sexual Macho y hembra Tienen características Diferentes A ver Explica Esa palabra Esa palabrona Que dijiste Que Para los que No son Biólogos Que es eso De dimorfismo sexual Dimorfismo sexual Significa que Ambos sexos Tienen plumajes Y características Diferentes No No solo plumaje Porque en realidad También se puede aplicar A otras características Como Como tamaño Por ejemplo Entonces Cuando Cuando las especies Se pueden diferenciar Visualmente Entre macho y hembra Es porque tienen Dimorfismo Dos formas Y no todas Las especies De aves Tienen Dimorfismo sexual Así es No No todas No todas Otra de esas Especies Típicas Del caribe El buco Bigote y blanco Típica Especie Típica De los bosques Que si uno No está Atento Le puedes pasar Al lado Y no darte cuenta Que le pasaste Al lado Y no Tienen que quedarse Así Muy 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 quietos Incluso Si uno Se le acerca Ese nombre Puffbird Es Esencialmente Particularmente Cuando los Atrapan en redes De niebla Para estudios Y estas cosas Una manera De Como de Intimidar De hacerse parecer Más grandes Ellos Esponjan Sus plumas Y si Evidentemente Se ven un poco Más grandes Y esa característica Le dio el nombre A toda la familia Bien El nombre Curioso Malacotila Panamensis A ver Déjame Estoy viendo Aquí Algunos Comentarios Ok Va 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 Gildegar Y Y Y Y Y bueno No 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 Estamos Como para Estar Saliendo Tanto A tantos Lugares Así que La gente Prefiere Mejor Hacer El conteo Del pacífico Y por las condiciones En como estamos Los mismos Amigos De Gunayala Pues No pueden Participar De hecho No puedes Incluso Ni pasar Tengo entendido Que no se puede Ni pasar Para Para Gunayala Eso A menos Que Vivas Allá Así que Eso está Medio Medio Enredado Pero Hubo Hubo El conteo Yo Casualmente Yo fui Me quedé Nos llovió Y unos vientos Y unas cosas No había muchos pájaros Allá nos encontramos A Edwin Campbell También Que estaba Por su cuenta Pajareando Y sí Ese fue El primer conteo En otros años Sí Nos hemos ido En varios carros Y la gente Se mete En alguno De los senderos De hecho Hasta nos hemos ido Hasta la costa Bien chévere Y comemos por allá Y todo Pero este año Súper diferente El conteo De este domingo Que pasó Fue el conteo Pacífico Y ese incluye Muchas de las áreas De Que están dentro De la ciudad de Panamá Parques municipales Parques naturales Como el metropolitano Parques nacionales Como el soberanía El camino de cruces El parque Bueno El parque Summit Y En la costa Todo lo que es Panamá Viejo Un pedacito De costa del este Y es el pedacito Que Está Justo en la salida Del río Río Bajo Entre Ahí cuando uno Va saliendo Del corredor sur Para meterse A costa del este Esa esquinita De ahí Que casi no se puede acceder Es súper difícil Acceder Porque está todo Lleno de monte Ahí Ese pedacito De costa del este Es el que Entra dentro Del conteo El lugar tradicional Lo de la gente Ve pájaros En costa del este Que es la salida Del río Matés Hernández Eso no entra Dentro del conteo Pacífico Todo lo que es La cinta costera El parque Paitilla Panamá Viejo Incluso Casco Viejo Veracruz El Cosway Playa Bonitava Todo eso Esas áreas Hasta un pedazo De Veracruz No No Todo La playa Veracruz Entra dentro Del conteo Entonces ese Es el círculo Pacífico El próximo conteo Va a ser El lunes 28 Que es el círculo Central El conteo Central Ese conteo Va a tener que ser El lunes Porque el domingo Estamos en cuarentena Y ese conteo Mayormente Incluye El camino Del oleoducto Todo el camino Del oleoducto Incluye La isla De Barro Colorado Que hay Jorge Jorge Herrera Carla También En algunos Algunos años Ha estado Yendo por allá Y creo que Belkis también El poblado De Gamboa El río Una parte Del río Chagres Una parte Del lago Gatún Pero mayormente La gente Va a El camino Del oleoducto Donde ahí Puedes entrar Tanto al área Protegida Que sería El Parque Nacional Soberanía O puedes ir A El Rainforest Discovery Center A ver Pájaros Bien chéveres Y facilitos Si es que va a estar abierto Ojalá que Si pueden contactar A Natalia Para ver Si van a estar abiertos El lunes Que ve Se me olvidó Preguntarle Yo estoy asumiendo Que sí ¿No? Entonces sería Nada más Cuestión De 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 pues A Averiguar bien Si no va a haber Ningún inconveniente De ir a pajarear allá Y chévere Seguimos Seguimos Sí Tokumen Exactamente Paul Tokumen queda Fuera De El conteo Pacífico Tokumen Que Es un dolor Porque allá hay cosas buenas ¿No? Pero ese queda Queda fuera A ver Seguimos Con Oh Bien Con lo que decía Fotos no son espectaculares Pero ya nada más Pidiendo esa foto Ya uno sabe Qué pájaro es Y uno se súper alegra Porque ese pájaro Hay años Que nunca sale En los conteos De navidad Así es Así es Y la vista Pues Desde Por lo menos Desde la torre Canopy Es Excepcional Para este tipo De aves La cotinga azul Es una ave Del docel Le gusta alimentarse Bien alto En los árboles Es una especie Que también Es más típica Del lado caribe Aunque En el parque Metropolitano La hemos visto Así que Siempre Siempre que se añade Al conteo Es una muy buena adición Porque es cierto No sale Todos los años No Y bueno Jorge está aquí Acompañándonos Jorge Pineda Del Canopy Tower Que este año Qué chévere Que los chicos Del Canopy Tower Se pusieron las pilas Y participaron Porque Allá señores Allá Cuando amanecen Esos pájaros Trinando Dios mío La cantidad de pájaros Que tú puedes sumar Al conteo pacífico Es impresionante Y si no duermes mucho En la madrugada Los cantos De los búhos Ahí En ese lugar Que está En la mitad Del bosque Un espectáculo Así que Gracias Iguay Gracias Jorge Colaborar Y participar En el conteo Seguimos Y esta preciosura El mielero verde Pues Es un Miembro Que taxonómicamente Hablando La ciencia Que trata De clasificar Los seres vivos Ha pasado De varias familias De hecho Incluso llegaron A estar en su propia familia Los mieleros Ahora pues Más aliados Son esencialmente Tángras Especializadas El mielero verde Este es un macho También otra especie Que muestra Dimorfismo sexual Las hembras Son completamente De un verde Más pálido Pero Comparen El amarillo Del pico Aunque también Es más pálido Y no tienen La máscara negra Este es un pajarito Pandémico Están mascarados Si Oye Natalie Gracias por averiguar Y parece Que va a estar abierto Entonces Nada más Sería cuestión De averiguar Bien con el Discovery ¿Cómo es la Rainforest Discovery Center? ¿Cuáles van a ser Los precios Para estar? Ojalá tengan Precios especiales De conteo Y También averiguar La capacidad Porque Ya sabemos Pues no podemos Estar todos Pegadillos Ni mucha gente Ni mucha gente En los sitios Si Legar El lunes Es día de trabajo Normal Es un Desastre Que No hay otra Forma de hacerlo Porque los fines De semana Están cerrados Y la opción Era o no hacerlo O hacerlo Durante día de semana Del conteo Así que Nos vimos obligados A mover la fecha Para el lunes Y ya sabemos Que la participación No va a ser muy buena Pero Lo que si no queremos Es no dejar De hacer la actividad A ver Aquí tengo Unas cuantitas fotos De Carlos Cruz A Carlos Cruz Le tocó Bueno No que le tocó Él se voluntarió Para ir Al Camino de Cruces Que muy pocas veces Vamos al Camino de Cruces Porque no tenemos Mucha gente Para distribuirla Al parque Hasta allá Y Qué chévere Que Carlos Quiso ir Y aquí Hay unos cuantos Pajaritos Que nos mandó Camino de Cruces Yo pienso Que es un sitio Que nosotros tenemos Vaya Me decía el nombre En inglés Y ahora no sé En español Infrapajariado No lo pajariamos No No sé Cómo sería el término La verdad Es que Ese es un bosque Extenso Que conecta Con Camino de Cruces Y soberanía Entonces Vas a encontrar También Muchas especies Interesantísimas Ahí Este Tucansillo Coyarejo Por ejemplo Una especie Muy vistosa Usualmente anda En grupos La gente Le dice Pichilingo Hablando de Nombres criollos Algunos también Le dicen Picofeo No sé por qué Bueno Pero es que No es que sea Muy agraciado A mí me parece Que es hermoso Pero bueno Ok Está bien El trepatronco Pardo Que también Una de esas especies Que son más Comunes En el lado Caribe Pero definitivamente Están presentes En el lado Pacífico Y mira Que el camino De cruces Es completamente Del lado Pacífico Todo esto Está del Versiente Pacífico El trepatronco Pardo Dentro de ese Grupo De trepatroncos Es probablemente Uno de los más Fáciles Identificar Porque como su nombre Lo indica Es bastante Uniforme Lo único Que llama la atención Es esa línea Malar Oscura Que tiene En el área Malar Esa área Que parece Como el bigote Del ave Pues en el área Malar Oscura Es bien llamativa Cuando uno lo ve En la oscuridad Del bosque Uno lo puede encontrar Solo Pero también Típicamente Lo puede encontrar Junto con Bandadas mixtas Y a veces Siguiendo Hormigas guerreras Una reinita Acuática Norteña En Panamá La reinita Acuática Norteña De las dos Reinitas Acuáticas Que tenemos En Panamá La reinita Acuática Norteña Es por mucho La más Común Y por mucho Más La más Común En el Conteo Pacífico Como se queda Una reinita Acuática Norteña El tamaño Del pico Es como El pico De tamaño Normal Para una reinita Porque tenemos Otra reinita Acuática Que se llama Reinita Acuática Piqui Grande Que como el nombre Lo indica Y lo otro La forma De las cejas Este tiene La ceja Toda delgadita Casi del mismo tamaño Y esa garganta La garganta Completamente Rayada La otra especie Tiene las cejas Que se va ensanchando Detrás del ojo Y usualmente Tiene la garganta Libre de estrías O si tiene rayas Son muy pocas Así que no No hay duda De la De la identificación De esta reinita En esta foto Y aquí tenemos Fotos de Rodney Que como vieron Anteriormente Sale a pajarear Con Carla Al parque metropolitano Y Marcy El parque metropolitano Estaba lleno De gente Haciendo bulla Y así No se puede pajarear Entre Bicicletas Y bulla Muy difícil Ver Pájaros Uno Porque los pájaros Salen huyendo Y dos Si uno Si uno Usa mucho el oído Para sacar Los pájaros Porque esa es también Otra forma de Aportar a la lista De las aves Que uno ve Los cantos Si hay mucha bulla Que va Uno no El oído No da para tanta bulla A ver Aquí dice Que Eva Dice Que El Tucansillo Coyarejo Parece De Comiquita Ahí sí Pues Viste Yo soy la mala Pues ya Pues ya está bien Pues yo soy la que lo veo feo Ok Me voy a quedar callada Y nada más Voy a pasarte las fotos Ya Tranquilita Me voy a quedar Pues sí Como les mencioné Ellos estuvieron Por el área Se movieron Estuvieron en el Metropolitano También estuvieron por Clayton Esta es una de las dos especies De zambulledores Que tenemos El zambulledor menor Fácilmente identificable Por ese Ese iris Ese ojo Amarillo O pálido Como ven ahí Pues en la foto No pueden ver el tamaño Así que Esa es la menor forma Identificable en la foto Zambulledor menor Residente en Panamá Y se la pasa siempre Zambulléndose O sea que No es tan fácil verlo Esta es una muy buena Muy buena especie Este Ron y Carla Son expertos En la parte Hello Entonces Aquí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, Jan Como que te fuiste Unos segundos Del Del De Del mundo Y regresaste Sí, sí, sí No, tú Quedaste hasta congelado Y todo Y allá me estaba dando La cosa Ah, vale Dale Sí, sí, sí Parece que hubo un bajón Ahí de De algo Dale ¿Qué era lo que decías Del pájaro este? Menciono que Menciono que Bueno, lo que mencionaba Era que Ron y Carla Además de ser expertos En rapaces También tienen suerte Con las rapaces Porque esta especie El edad no migratorio Como su nombre le indica Usualmente es un ave De paso En Panamá nada más Y ya para esta época Uno no espera encontrarlas Pero bueno Ahí estaba En Panamá Bueno, en el mundo Hay dos especies De elanios De ese género Ictinia Y ninguno de los dos Se debe encontrar en Panamá Para esta época Y menos en el lado pacífico Pero bueno Ahí está Ahí está la evidencia ¿No? Muy buena Muy buena adición Para el pacífico Pero ese Ese pajarito Está como retrasado ¿Ah? O algo le pasó ¿Se quedó acá? Sí Sí, sí Sí se quedó Otra 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 especie Este gavilán Barrigris Un inmaduro Que puede ser difícil De distinguir Del inmaduro Del gavilán Aludo Que también Que es migratorio Este es residente Entonces Este es un ave Una rapaz Que es común De hecho En el lado pacífico Acá del área Del canal Algunos migratorios Que se encuentran Desde septiembre Agosto Alguno agosto Pero por lo menos Septiembre Octubre El picogreso Pechirrosado Aquí una hembra Los machos Son muy contrastantes Ese entre color negro Con blanco Y el pecho rosado ¿No? Pero aquí tenemos Una hembra Igual cuentan Por supuesto Aquí tenemos Algunas fotos De uno de los Nuevos Participantes En los conteos Roberto Bernal Nos mandó Sus fotitos Roberto fue uno De los que Estuvo Participando Con La cena celeste Y con Nathalie En el Parque Omar Siempre Siempre es bueno Siempre me gusta Escuchar Cuando hay Nuevos participantes En los conteos Aportando Aprendiendo Y divirtiéndose Particularmente Divirtiéndose Aquí en la foto Pues El espiguero variable Macho y hembra Lo tomó A los A los dos Así que Bastante común Seguimos reforzando La palabra La frase La palabra Dimorfismo Sexual Ahí se ve Claramente Así es Apunten Apunten Están aprendiendo Algo bueno Hoy Algo bueno Y nuevo La paloma Rabiblanca Nombre criollo Titibúa Rabiblanca La gente La conoce Muy bien Por esos Nombres El Simzonte Tropical El Simzonte Tropical Uno lo Podrá ver En una V así Normal Pero La voz Wow Una bonita Adición Que tenemos De nuestra Avifauna Panameña No sé Si sepan Pero La teoría Dice que El Simzonte Tropical En realidad Fue introducido En Panamá En el área Del canal ¿En serio? Como así Si no es una Avena activa A pesar de que Hay simzonte Tropical Tanto al norte Y al sur En Sudamérica Y desde que fue Introducido Probablemente a inicio Del siglo pasado Los años 20 Por allá Que fue la primera Vez que lo vieron En Balboa Casualmente En área Del Conteo Pacífico Desde ese entonces Ha expandido Su rango En forma natural Después Que fue introducido Ya está En todo el país En todo el país En donde uno menos Se lo imagine Ya hay simzontes Tropicales Alegrándonos la vida Con sus cantos Cantan súper lindo Así es La reinita amarilla Es una de las migratorias Más comunes Que tenemos en Panamá Y prácticamente La podemos encontrar En casi que Todo tipo de hábitats En el único Donde no la encontramos Es en bosque húmedo Cerrado Pero fuera de eso En cualquier lugar Donde haya un arbolito Puedes que encuentres Una reinita amarilla Esta es de la forma Migratoria Porque también tenemos Una forma residente La reinita de Manglar Es de una forma Migratoria Y como se dice Una forma migratoria Que no tiene Nada de rojo En la cabeza Es un macho Y no tiene nada De rojo en la cabeza Así que es una Una de las formas Migratorias Y tú puedes ver Las dos juntas O sea En el mismo árbol A mí me tocó ver Ahora en Panamá Viejo Estaban La local Manglar La reinita de Manglar Y la migratoria Estaban en el mismo árbol Brincando y saltando Como si nada Bien chévere Poder ver Las dos especies Las dos especies juntas Y bueno Y ahora vienen Fotitos De la Master Jedi Celeste Sí, 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 sí Ya la adoptaron Ay, ay, ay Bueno yo sé Quién adoptó a quién Eso es lo que hay que Investigar Pero ya Qué va Y ahora Tiene tarea Celeste Tiene muy buena Tarea Ya tiene dos Pupilitos ahí Qué chévere Y viven por ahí Cerquita de ella Así que No se puede escapar De los pupilos Pues Celeste Estuvo en el Parque Mar Pero también estuvo Visitando algunas áreas De las costas Como Panamá Viejo Por ejemplo Esta es una foto De las cigüeñelas Cuellinegras Que es una También una de esas Especies De aves playeras Que reside En Panamá Claro Durante el invierno Aumenta su población Porque también llegan Migratorias Pero esta especie Es cría en Panamá Y es una especie Muy elegante Ese plumaje Blanco y negro Y esas patas Largas rosadas Es una especie Muy muy elegante Y algo que Hemos En los últimos años Sí Sí En Panamá Viejo Algo que Ella estuvo Sí Ella estuvo En los dos lugares Celeste Estuvo En Parque Mar Y un ratito Brincó A Panamá Viejo Habíamos quedado Que yo en la mañana En Panamá Viejo Ah mira Está escondidito Ahí Pero es que como Tienen la cabecita Metida ahí Está infiltrado A ver Así es A ver si nos Cuenta Espérate Alguien se ganó Un premio Antes Sí Ya me acuerdo Quién se ganó A ver Qué premio Podemos dar A punta A punta A punta Sí, sí, sí Ok El primero Que nos diga Cuál es la especie Que está infiltrada Ahí Se gana un premio También Ya después veré Qué premio es Pero Eso Eso Después lo conversamos A ver Quién sabe Qué especie Está Qué otra especie Está Metida En esa foto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dar un par Ah Ajá Ya tenemos Ya tenemos ganadora Katy Exactamente Ahí hay Oye Tenemos que hacer Más de esa trivia Meter así como Gallo tapado Ahí Disque tapado Nada Muy tapado Sí, sí, sí Sí, pero Malio Llegaste tarde Porque Katy Parece que tiene Los dedos más veloces Y escribió más rápido Tero sureño Ok Perfect Sí Señores Ahí Hay Un tero sureño Que parece que Tiene picazón En un ala Y entonces Tiene la cabeza Ahí como metida Pero ahí está En primer plano Súper Chévere A ver Sí, sí Howard Sí, pero Todo el mundo llegó tarde No, hombre No Claribel También Todo el mundo Niurka También No No, no No se puede Kevin Rúa Camellia chilensis También Todo el mundo llegó tarde Belkis También Ok, ya Para adelante Seguimos con el otro pájaro A ver Ah, bueno Pues mientras tú Explicas El pajarracón Ese Regordete Que hay allá atrás A ver si alguien La pega Y nos dice Cuáles son Los pajaritos Estos chiquitos Que se ven al frente Vamos Rápido 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 Vamos a ver Si están despiertos Dale No puedo tocar la mesa Mientras escriben eso Se activa el perrito Sí, él cree que alguien está tocando la puerta Ok, dale La especie Que está aquí La gaviota Argentea ¿Cómo? Dice Jorge Que no comenta Porque después la regaña Lo regaña No, no, no Sí, sí Jorge No, no Después hablamos Después hablamos Después hablamos La gaviota Argentea Es una gaviota Que También Se encuentra regularmente En Panamá Pero siempre En números muy pequeños Vemos uno O dos individuos Y La característica aquí Esta es una Esta es una especie Que tiene su primer ciclo Apenas Primer año de vida Esa Esa nomenclatura Que si es primer ciclo Primer invierno Guau Es un poco complicada Por la forma de muda Que tienen las Grandes especies De gaviotas De cabeza blanca Como las Como esta En particular Esta sé que es una En primer ciclo Pues Porque es un plumaje Bastante oscuro Y la La Lo que la diagnostica Además del tamaño Es esa cabeza Pálida Que contrasta Con esas partes Ventrales Bastante oscuras Y si El pico También Aunque pueden tener El pico Completamente O más oscuro Que lo que Lo encuentran acá Es una gavioteta Argentea Por alguna razón Probablemente Porque tenemos Muchos más observadores Aquí en la costa En Panamá En Centroamérica En Centroamérica Siempre se ve Siempre se ve una Por ahí Dando vuelta Desde Casco Viejo Hasta Panamá Viejo Que son sitios De acceso ¿No? Fácil para la gente Que está viendo pájaros Ok, ok, ok La trivia La trivia Ahora Oye Celeste Súper Siga tomando Fotos así De doble pájaros Para Para podernos Para que nos dé chance De que la gente También nos diga Que cuáles son Los otros pajaritos Ajá Entonces Los pajaritos Que están con el Párrago Con ese gordo Son exactamente Esos Lo que Rogney Dijo Son Willets O en español Playeros Jaliblanco Howard También dijo Pero Howard Llegó tarde Malio También Pensó que era Pero llegó tarde Will Gertie También pensó Que era Pero llegó tarde No Era una No, no, no Era una gaviotera Porque estos son Playeros Las gaviotas Son otra especie Y bueno Pues Sí Seguimos Ya estamos terminando Uy Qué emoción Yo quiero ver uno Ver un búho de día Siempre Es Es fantástico ¿No? Y ver estas especies Que son además Muy bonitas En medio de la ciudad Wow No, no Qué emoción Un búho listado En medio de la ciudad En el Parque Omar Así que felicidades Felicidades Por ahí vamos a hablar Un poco más De ese De ese búho De ese búho Sí Señores El Parque Omar Ese es un sitio Que la gente Piensa que No Puro pajarito Cualquiera Ey Ahí yo he visto Cómo se dice El 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 año Enano Hace muchos años Vi uno ahí Vi una renita Rara También en los pinos Porque hay muchos pinos Y hay algunas renitas Raras Que le gustan los pinos Y ahora resulta Que este búho También Como que le gusta Parquear En los pinos Entonces señores El Parque Omar Es bien grandote Hay bastante espacio Para andar En distanciamiento social Así que pueden ir A practicar Ver pajaritos En el Parque Omar A ver Seguimos A ver Aquí dice Por este búho Todas las noches Lo escucho Y lo he buscado Y no lo encuentro Bueno ya sabes Parque Omar Contigo Y cuando vayas a visa Para ver si yo también voy Me encuentro el búho Ok Seguimos Sí He escuchado A veces Uno los escucha Cuando vuelan Por encima De uno Pero Sí No es tan Fácil verlos Ok Seguimos Seguimos Que ya estamos acabando Y tengo Y aquí Están cocinando Y huele más rico Ok Esta fue una De las especies De las especies Que mencionaron En la trivia Pero miren el pico Completamente distinto A la del saltarín Un pico Cónico Especializado Para comer semillas Y sí Los hilgueros Son aves Que sencillamente Comen semillas Este es un macho También tienen Dimorfismo sexual Ok Aquí Iván dice Que vio Uno de estos búhos Por allá Por condado del rey Y aquí Elisabeth Buena idea Oh no Espérate No es tan buena idea Los pinos Los pinos No son locales ¿Verdad? No son nativos Esos pinos No, no, no No, no No, no No, no Vámonos todos Al parque de mar A ver el búho Nada de sembrar pinos Que no son locales Que siempre un guarum Mejor Un guarum Cualquier Sí, exacto Cualquier otro Arbolito local Nada de esos Arbolitos Que no son locales Ok Las fotos de Aitor Y con esto Ya terminamos La tanda de fotos De gente Que se divirtió Viendo pájaros Y tomándole fotos Aitor cubrió Panamá Pacífico Ese es un guarumo ¿Ve? Ese es un guarumo Una de las tantas Especies de guarumo Porque yo he visto Unos guarumos Que tienen las Las pitas Como más Alargadas Exacto Digo Aitor cubrió Panamá Pacífico Y allá todavía Hay bosque Hay buenos pajaritos Mira tú Mira ese Colibrí Ay, ya tengo hambre Qué colibrí más grande Ay, no me hagan a mí No me presten atención Que no van a aprender nada hoy Qué barbaridad Ay, tengo hambre Es que no comí mucho De almuerzo Ay, ay, ay Ok, ya Ajá Mira que el que Yo tengo más acá Por mi casa El que casi siempre sale Es el otro El lineado Una cosa El lineado Rapidito Rapidito para identificar Entre el lineado Y el 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 creste y rojo Algo que me ayuda a mí Para saber Cuál es cuál Así rápido Es Si el ojo Está rodeado De rojo Como se ve aquí En la foto Entonces es Es el creste y rojo Si el ojo Está rodeado De mucho negro Alrededor Entonces es El lineado Para mí Esa es la La forma facilita De identificarlos Y La próxima vez Que vean Uno de esos Colibrí Ay, no sé por qué Quiero hablar de colibrí Carpinteros grandotes Mírenle el ojo Si está rodeado De rojo O si está rodeado De mucho negro A ver Y miren Esta belleza Cuéntanos De qué es Lo que ha estado pasando Con ese pajarraco En particular Cuando uno se va A los registros De los conteos pacíficos Al inicio Esta especie No se registraba El perico carisucio Y de hecho Panamá tiene Una subespecie Endémica Que bueno Ya está en Costa Rica Pero originalmente De Panamá Es una subespecie endémica Esencialmente de la parte central De las llanuras De Cocle Y es una especie Que se ha ido extendiendo Probablemente en Panamá Comenzó con escapados Porque es una especie Que en el interior Se tenía mucho Como ave de jaula De mascota Pero Hay una población Ahora completamente Silvestre O feral En los alrededores De la ciudad De hecho Uno de los sitios Típicos Donde uno lo viera Detrás de la playa Veracruz Que de hecho Cuando era antes La antigua base de Haworth Que se veía Pero acá Ya los Ya los Los encontraron Impraganti A los pericos Dentro de Panamá Pacífico Entonces Es una muy buena edición También para El conteo Sí Ya Están en Juan Díaz Están en Tocumen O sea Se han regado Por todos lados Son unos Promiscuos Están por todos lados Ok ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? A ver Dice que Ah mira lo que dice Katy Dice que En Boquete Llegan exactamente En época de Guayas Y son muy abundantes Y sí Son súper lindos Hildegar Nos estaba preguntando Para cuándo El conteo El conteo ¿Cuál? El conteo atlántico También va a ser lunes Hildegar Porque el domingo Está Estamos Estamos Encerrados todos Y sí El lunes 4 4 de enero El lunes 4 de enero Correcto Sí Gracias por decir la fecha Sí Sí Paul Allá por el aeropuerto De Tocumen Por todos lados Estos Se han reproducido Que dan miedo Están Tíos Ahora Brenda Llegando a esta hora Te voy a poner Una Multa A ver Y vaya En esta foto El mosquero Alicastaño Es una de esas especies Que es bastante común Pero tiene que Pertarle el ojo Porque fácilmente La puedes confundir Con un mosquero Social Aquí hay algunas diferencias La forma en el pico En el mosquero Alicastaño Es más Como más gordito Más corto Ligeramente más corto Pero la forma Es distinta a la del social No tiene barras alares Apenas se le nota Un poquito El rojizo En las alas Eso no es Alicastaño No es una marca Muy evidente Y el color De las coberteras auriculares O sea De los cachetes Que es siempre Más oscuro Que en el social Y de la corona También Y bueno Pero si lo escuchas También es más fácil Sacarlo por voz No hay duda El domingo El domingo Había visto Este super búho Ni corto Ni ese perezoso Salió pisado Y fue a buscar El búho Y lo encontró Y le tomó Esta foto Y con esta foto Que el domingo Ya podemos estar hablando Si hacemos siempre El programa El domingo Podemos estar hablando De los datos De cómo nos fue En el conteo Pacífico En cuanto a números Entonces Oye El Benny Nunca se apareció Qué barbaridad Mira tú Chico muy trabajador El chico muy trabajador Definitivamente Reconfirme En cuál es la nueva fecha Del conteo Central Ajá Iván Cualquiera puede participar Siempre y cuando Esté dentro De su burbuja Familiar O vaya solo O en caso tal De que vaya Y se encuentre Con amigos Bien Distanciados Los dos metros De distancia Pero de verdad Hoy vamos a hablar Un poquito del COVID Porque casualmente Jan Está trabajando En una de las unidades Que De médicos Que están Viendo los casos Y los casos Están Subiendo Y subiendo Entonces Hay que Hay que tomar Mucha precaución De qué hacer Y qué no hacer A mí me da terror Ver las noticias Y ver cómo El pocotón De gente Salió A los Centros comerciales A comprar ropa A comprar juguetes Este año Este año Es diferente Este año Esas cosas No son necesarias Este año La salud Hay que cuidarse Hay que cuidarse Hay que cuidarse Mantener siempre Las medidas De distanciamiento Físico Siempre El lavado De manos El uso De mascarilla El uso De caretas Las personas Que puedan Auto Encuarentenarse Aún mejor Incluso Esto La cuestión Si es un poco Delicado Porque cada vez Nos estamos quedando Con menos espacio Para pacientes Y aunque se hagan Más camas O catres Atender a una persona En un catre No es igual Entonces Hay que tomar Conciencia Hay que distanciarse Uno puede ver Los bajaritos Solo O con su burbuja Domiciliaria Con las personas Que viven en tu casa Nada más Eso es bien 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 importante Y Ahora con las nuevas Medidas De aislamiento De cuarentena Pues respetar Esas medidas Y sobre eso Es bien importante Casualmente En este conteo Que viene el lunes La gente Que vive en Gamboa Ahora que Iván Escribió Porque recuerden Que la toque de queda Termina a las 5 de la mañana Y comienza a las 7 O sea que no vamos A poder ver Búho Lo que no vivimos En Gamboa Y lo que vive en Gamboa Solamente lo pueden hacer Desde su casa Escuchando los sonidos Así que eso va a ser Bien bien importante Que nos ayuden con eso Con los sonidos Así que A practicar los sonidos Y ya casi terminando Quiero Avisarles Que Estoy En deuda En deuda Con A ver ¿Cómo es la cosa? Con Este señor Que está aquí Porque Este señor Fue El famoso De hace dos semanas Y se me fueron los cascos Y nunca Lo puse En el Instagram Así que Mis disculpas Jorge Fuiste el famoso Y no te hicimos Famoso Ah ok Qué pena Pero Voy a enmendar Ahorita Te subo Tu foto Y el cuento Que el cuento No sé si recordarán El cuento estaba Super chévere El cuento era Sobre los pájaros Que la mamá Le enseña A Jorge Y Qué bueno Que Jorge le hace caso A la mamá Bueno El cuento Lo van a poder ver Con detalle Pero lo que queremos Anunciar ahorita Es El Mi ave Cuenta De esta semana Y Esta semana Recibimos Eh No esta Bueno Desde los últimos días Desde la Última vez que Salimos en vivo Hasta Ahora Hasta hoy Recibimos Comentarios De A Natalie Del señor Aitor Jorge Jorge También nos escribió Nos escribió Gabi Anderson Bueno No nos escribió Escribió cuentos Katiuska También escribió Cuentos Eh Virgilio Hubo de todo Un poco Bernal También escribió Hubo de todo Un poco De cuentos Pero El que Nos Robó La atención Y de hecho Nos encantó A los Tres A Benny A Jan Y a Mi Fue El Cuento Que Oye Si me Me faltó Ponerlo Los De sonido No Y eso Que Los Tengo El Hambre El Hambre Otra Vez La Nathalie Ganó Oye Estamos teniendo Ganadores dobles Primero El Jorge Y ahora Si Jorge Yo sé Que tú 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 Nos Evalúas Qué Barbaridad Le Entonces Nathalie Ganaste Nos encantó El cuento El cuento Está súper bonito El cuento Habla de la experiencia De Nathalie En su primer conteo De Navidad Y Guarda Este Recuerdo Porque Mi primer conteo De Navidad Fue En 1994 No he dejado Ni un solo Año De participar En los conteos De Navidad O sea Que ya tengo Que 26 años Continuos De participar En los conteos Tú eres más joven Que yo Así que tú Perfectamente Puedes romper Mi récord Que yo creo Que yo Tengo el récord Creo que Si comenzamos A hacer Cuentas Hay un poco De gente Que ha faltado Un año Así Otro año No Pero yo No Yo he estado Por 26 años Continuos Haciendo los conteos De Navidad Así que Cualquiera Que me quiera Quiere destronarme Y es bastante joven Está a tiempo De destronarme Así que Felicitaciones Nathalie Eres nuestra Felicidades Mi ave Cuenta De Esta Semana Y Si Te vamos A Publicar A Jorge Que no Lo publicamos A ver Déjame Déjame Sacarte La verdad Que fue un cuento Que nos Encantó A todos Y habrán Escuchado A lo largo Del live Que hemos estado Hablando De la Master Jedi De Celeste Bueno Es todo De ahí De ese cuento Nos encantó Muchísimo Ay mira 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 Tuve que Meterle El lado De Star Wars Para ver Si le ganaba Es un cuento De oro Oye Ahora sí Pues La cosa es Que Máscara Contra Cabellera Dios mío ¿Quién va a ser El que se va a ganar Tres premios De mi ave Cuenta To be continued Ok señores Que más Que más Que más Tenemos de anuncios Obviamente No Tenemos Más Que decir Ah sí Verdad Tenemos algo Que decir Les deseamos Que pasen Una Bonita Noche buena En familia Que puedan Comer El pan De rosca Que puedan Pasarla bien Lo más importante Es que puedan Pasarla bien Que puedan Pasarla en salud No importa Si no tienen Ropa nueva No importa Si no hay juguete Nada de eso Importa Lo más importante Es que La familia Esté sana Y que Puedan pasar Un momento Bonito Pensando En todas las cosas Buenas que pueden Ocurrir En el año Que viene Que no va a ser Fácil Pero Hay que pensar En positivo Porque en negativo No vamos Para ningún lugar A ver Jan Tu mensaje De navidad Bueno Felices fiestas Disfrútenlas Con su burbuja Llamen a sus seres Queridos Por videollamada Porque el distanciamiento Es físico En realidad No es social Es físico Así que Espero pues Que todos Lo pasen Muy bien Y que cuando salgan A pajarear Pues que lo hagan Con todas Las medidas Que recomiendan Las autoridades De salud Hay que cuidarse Lo importante Es la salud Este año No importan La ropa nueva Ni los regalitos Tenemos los otros años Para eso Este año Lo importante Es la salud Así que pásenla muy bien Cuídense Y felices fiestas Oye aquí Nos están mandando Muchos felices fiestas Felices fiestas Carlos Cruz Pero quiero Quiero dejarlo Porque quiero Quiero dejar Algunos Algunos mensajes Para no cerrar Así sin Sin Que vean Que estamos viendo Sus mensajes Josefina Sí Felicidades Felicidades Celeste Lorna Ah Tú cumples Mañana Mira quién se acordó Verdad Te íbamos a ver Echar programa Mañana Bueno A todos Buenas 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 Noches Y ahora sí Vamos cerrando Y por ahí Vamos a ver Si el Benny Se nos une El domingo Si es que el domingo Siempre hacemos programa Todo depende de si Jan Va a estar disponible Y no va a estar trabajando Así que chau chau Pásenla bonita Coman rico Y pásenla en familia Bye bye Chao cyclastic type acérral Chao Chao Chao